Bueno, yo me preparé mucho porque yo sé que mi equipo estamos en pelea y estamos empatados con los escogidos y salí hoy a darlo todo porque la mentalidad mía es salir y ganar mi juego, que esa es mi mentalidad. Entonces ya vieron los resultados del juego de hoy y tuve tremendo control que me enfoqué mucho en eso y bueno, como dije, ya vieron los resultados de hoy. Me sentí muy bien, él me llevó picheo, a veces le dije que no, pero me golpearon con unos y que él me decía que sí, pero bueno, yo seguí para adelante y él es tremendo queche y sabe llegar bien bien al juego. Bueno, la verdad, no sé, yo he hecho lo más de mi trabajo, es lo que yo he hecho aquí en este momento, es prepararme bien con cada equipo, que son buenos equipos, los seis equipos de aquí son buenos y son fuertes, lo que he hecho es mi trabajo y hacerlo bien. Gracias. Gracias.